Hola, bienvenidos a Decoraciones Él y Ella, donde nos especializamos en centros de mesa con flores naturales y artificiales. Ofrecemos servicio de decoración de salón e iglesia, fotografía y video, DJ, losa y cristalería, meseros, servicio de banquetes, vestidos y accesorios, columnas iluminadas y arcos romanos y decoraciones con globos. Además, también tenemos disponible para ti el Super Show de las muñequitas Miriam y su show mágico. Y por si fuera poco, por tiempo limitado, en la renta de la decoración te regalamos tu vestido. Escuchaste bien, en la renta de la decoración tu vestido es completamente gratis. Llama ya al 832-643-9520 o visítanos en el 7434 Park Place, Houston, Texas, 77087. 832-643-9520. Decoraciones Él y Ella, tu mejor opción.